Hoy tenemos en nuestra receta con nuestra Super Vitamix una salsa de pesto 100% vegetal, 100% vegana. Normalmente el pesto lleva queso, pero puedes prepararlo sin eso, más sanito, mejor, con un sabor cítrico. No es la receta tradicional, tiene creatividad, porque esa es parte de la idea, que seamos creativos en la cocina. Así que, salsita de pesto, súper sana y vegana, empezamos. Aquí tengo la receta de mi querida amiga Sara Farsh, aquí está la información abajo para que puedas encontrar su website y ver más de lo que hace. Y bueno, vamos a ver los ingredientes. Esto obviamente se puede poner sobre la pasta tradicional. Hay pasta sin gluten, hay pasta de frijoles, hoy en día hay pastas veganas de todos tipos y sabores, pero esta versión es la crudivegana, donde vamos a ponerle tallarines de calabaza, que los puedes comprar ya hechos o los haces en una maquinita y salen ahí. Pero como te digo, puedes usarlo en tallarines tradicionales. Y vamos a ver aquí los ingredientes. Número uno, verde, hojas verdes. Puedes usar las que te damos aquí en la lista de ingredientes o las que tengas en casa. Hay que aprovechar todo lo que tengas en casa. También lleva cebolla verde, dos limones exprimidos, sal kosher, pimienta negra y le vamos a agregar un poquito de agua y ajo. Así que bueno, ahí están todos los ingredientes. Y en esta receta no vamos a usar las velocidades más altas porque queremos... La salsa pesto siempre tiene como pedacitos de todos los ingredientes, entonces no quieres una sopa. Entonces vamos a hacerlo no en automático, sino pasito a pasito. Pones todas tus hojas verdes, de preferencia dentro de la licuadora, dentro de tu Vitamix. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Muy bien. Creo que estoy cocinando otra cosa, pancakes, hot cakes, algo así. No, ok. Ahí están las hojas verdes y ahora le vamos a poner aquí la sal y los ajos. ¡Ah, perfecto! Aquí están los tomatillos y aquí tenemos ya la mezcla de las nueces. Y esto es la levadura nutricional en lugar de queso. Acuérdate que esa es una clave. En lugar de queso, levadura nutricional que te funciona en varios platillos, en varias recetas para evitar los lácteos. Y le vamos a poner el jugo de dos limones. Bueno, aquí vamos a... Ah, y le vamos a poner un poquito de agua. ¿Cómo? Si creen que hay alguien detrás de la cámara diciéndome que tanta agua le pongo, es su imaginación. Yo sé lo que estoy haciendo. Y vamos a empezar... Bueno, aquí sí voy a usar... Esto tiene su nombre. Esto tiene su nombre. ¿Cómo se llama esto? Ahorita les digo. Barra presionadora. Esto se llama barra presionadora y vamos a presionar. Le ponemos iniciar y empezamos en una velocidad baja. Y con la barra presionadora, presionamos. A ver. Yo creo que ahí está. Vamos a poner los tallarines de calabaza o la pasta que tú prefieras. Miren qué rico. ¡Wow! Súper bien, ¿no? Lo ponemos aquí como una basecita primero. Y esto sigue. Y sigue. Y luego le ponemos un poquito más de pesto arriba. Y listo. Versión 100% veganita. Y fácil de preparar en casa. Y si algún día logro que dejen de salir los tallarines, lo voy a poder comer. A ver, tallarín, termínate. Si no, voy a darle el bocadote y todo el mundo va a decir ahí abajo. Ay, qué feo te viste ganándole ese bocado. Ya, venga. Buenísimo, buenísimo. Y para más recetas, visita la página oficial de Vitamix, la receta completa. Todos los ingredientes están aquí abajo y en su página puedes tener más recetas, más creatividad para preparar con tu Vitamix en casa. Si te gustó esta receta, dale like al video, deja tus comentarios y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y comenta, comenta aquí abajo, qué otra receta te gustaría ver con nuestra Vitamix. Y obvio, suscríbete. Si no te suscribes, no puedes seguir viendo los videos. Así que, suscríbete ahora mismo. Ya.